¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magios Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magios Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de una de las figuras que más expectativas ha causado durante este 2020. Es el Batman de Mafex, de Medicom Toys, la versión de Hors, la versión que está basada en el arte de Jim Lee. Y después de varios meses de retraso, finalmente salió el mes pasado, en agosto. Yo la recibí hace como dos semanas, no había tenido la oportunidad de hacer la revisión. Pero bueno, finalmente aquí ya la tenemos en mano. Es el primero que sale de la línea basada en Hors de Mafex. Ya han sacado para preventa varios, otra versión de Batman, el Superman, que también está creando mucha expectativa. Que está programado ahora para noviembre, esperemos que sí salga. Gatúbela, Hors, entonces tenía mucha expectativa porque habían sacado muchas figuras para preventa y no habían sacado ninguna a la venta. Entonces ya tenemos al Batman Hors ahora sí, ya para poder hacer la revisión. Creo que no va a decepcionar. Vamos a hacer la revisión como siempre, viendo detalles de esculpido, articulaciones, accesorios. Pero empezamos como generalmente con la caja. Y aquí Mafex cambió un poquito la estética de las cajas. Ya habían usado un poquito más este estilo más elegante con las figuras de Kingsman. Ahora lo retoman. Es una caja en azules y grises con la palabra Hors, Batman, varias imágenes promocionales, el nombre de la figura, el logo de Medicom, de DC y de Mafex. Por la parte superior, otra imagen promocional. Por acá una imagen de cuerpo completo. La parte trasera, varias imágenes promocionales con varias poses y varios de los accesorios que nos están incluyendo. Es como siempre con Mafex. Es importante mencionar, es un coleccionable para adultos. No es un juguete para niños. Aquí siempre nos lo dice el fabricante. Entonces, pues, si lo tratamos como tal, no vamos a tener ningún problema. Siempre, o generalmente hay quejas de Mafex que se rompen. Bueno, pero si se tratan como juguetes, pues muy probablemente se van a romper. Si se tratan con el debido cuidado, no va a pasar ningún tipo de problema. Entonces, es la caja. La caja me gusta mucho. Como les comento, se ve muy elegante. El estilo muy sencillo, pero muy elegante. Pero bueno, finalmente la caja es lo de menos. Vamos a abrir la figura y vamos a ver qué tal está ya en mano. Y bueno, ya tenemos la figura fuera del empaque. Y la verdad, después de haber podido jugar con ella algunos minutos. Empezar a posarla, checar articulaciones, el detalle de pintura, etc. Digo, para poder tener una mejor idea de cómo viene la figura. Me gustó mucho. Definitivamente creo, y lo voy a decir ahora sí de entrada. Es la mejor figura de Batman hasta el momento en esta escala. Yo tengo pocas figuras de Batman tipo cómic. La mayoría de las tengo tipo películas. Pero este es el mejor Batman que tengo versión cómic. Otra vez, es mi opinión personal. Quizá muchos no estén de acuerdo. Pero para mí, esta es la mejor figura de Batman tipo cómic. Y muy probablemente, ya desde ahorita, la mejor figura del año. De veras que sí me impresionó. Soy fan. Se puede decir que soy fanboy de Mafex. Pero eso no quita que esta figura es muy, muy buena. Superó todas mis expectativas. Yo tenía un poquito de miedo con la capa. Se ve muy grande. Me gusta el tamaño de la capa. Pero sí tenía miedo de que pudiera ser un poquito estorbosa. Un poquito engorroso. El poder manipularla. Pero es parte de la diversión de la figura. El poder manipular la capa. Y poder posarla en diferentes poses. Entonces, es uno de los puntos extras que tiene esta figura. La capa. El tamaño de la capa. Y cómo la implementaron. Muchos han estado quejando que no. Que la capa es muy corta. Y que no sé. Muy larga, perdón. Que debía haber sido un poco más corta. Por mí, no hay problema. Creo que la versión de Jin Lee. Tiene que ser con este tipo de capas largas. Que se puedan expander. Y mejor que se puedan posar. Mucho mejor. Entonces, así de entrada. Como les comento. La mejor figura de Batman. Definitivamente. Y muy probablemente. La mejor figura de este 2020. Vamos a esperar. Otros lanzamientos de Mafex. Se viene el Superman. Se vienen los de Into the Spider-Verse. Pero por el momento. Creo que sí. Esta es la figura que más me ha gustado. Durante este 2020. En cuestión de accesorios. Vamos a empezar con la cuestión de accesorios. Vamos a retirar a Batman por acá. Vienen buenos accesorios. Un buen número de accesorios. Aparte del rostro. Que ya vimos que es el. No a neutro. Porque tiene una mueca. Como de esfuerzo. Pero también nos incluyeron esta. En donde viene. Pues ya una. Una expresión mucho más. De pelea. Mucho más de furia. Entonces. Las mías. Afortunadamente. Vienen muy bien pintadas. Los ojos. La parte de la piel. La parte de los dientes. La boca. Viene muy bien pintada. Toda la figura. Viene con un sombreado. Bastante especial. Algo que me gustó mucho. Es que respetaron ahí. Por ejemplo. El esculpido. De la. De las orejas. Entonces se ve ahí. Que es una cabeza humana. Con una capucha. Esta es una. La cabeza extra. Enmascarada. Que nos incluyen. Después. Nos incluyen también. La cabeza. De Bruce Wayne. Esta no me gustó tanto. Porque por la. Por la. El gesto que tiene. Como sonriendo. Este gesto. Le hubiera tocado más. Mejor a Superman. Superman. Creo que no viene con un gesto. Así sonriente. Entonces se agradece. Finalmente. Pero no me gustó mucho. Está muy bien hecha. Pero no me gustó mucho. Yo. Creo que no lo voy a posar. Con el cuerpo de Batman. Por ahí les voy a mostrar. Cómo lo voy a estar posando. Finalmente. De vez en cuando. Porque la otra figura. También me gusta mucho. Entonces bueno. Pues esta es la cabeza. Bruce Wayne. En cuestión de manos. Nos incluyen. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis pares de manos. Los puños. Que vienen de entrada. Los puños están bastante bien esculpidos. Todas las. Las piezas. Como les comento. Vienen con este. Detalle. De pintura. De sombreado. Entonces. Esos son los puños. También. Nos incluyen. El set de manos. Tanto de izquierda. Como derecha. Como estas manos abiertas. Como en posición de. De ataque. De preparación. Nos incluyen también. Estas manos. Relajadas. Todas son. Izquierdas y derechas. Como ven. Ahí igual. Todas las. Piezas. Están con este sombreado. Bastante. Bastante bonito. Que se ve. Le da mucha vida a la figura. Manos relajadas. Después nos incluyen. Estas manos. Que son como. Para agarrar. Están entre abiertas. No son de gatillo. Son para agarrar. En estos dos espacios. Los batranks. Y hablan de batranks. Pues nos incluyen. Nos incluyen. Cuatro. Cuatro batranks. Dos pares. Un par. Más amplios. Estos se me imaginan. Mucho. A los que utiliza. Robin. Para estos son. Este de manos. No son manos de gatillo. Y las otras manos. Que nos incluyen. Perdón. Otro par de batranks. Son estos. Estos me recuerdan. Mucho. A los. Al que trae. La estatuilla. De cotobuquilla. Aquí van. A ver. Vamos a recordar. El día de batman. Esa. Esa revisión. Entonces son para eso. Para poder agarrar. Los batranks. De este modo. Entonces nos incluyen. Dos tipos de batranks. Este en forma de murciélago. Y estos. Como les comento. Aunque son batranks. Pero me recuerdan. Mucho a los que utilizaría. Ya sea. Nightwing. O rollo. Entonces. Esas son las otras dos manos. Otras dos manos. Con. Batranks. Esculpidos. En las manos. Como agarrándolos. Como. Para poder dar un mejor ataque. Poder. Dar un golpe más preciso. O más mortal. Otro tipo de manos. Son. Los puños. Casi cerrados. Y estos son. Tienen un poquito de abertura. Por ahí. Ahí se alcanza a ver. Y esto es para poder pasar. El alambre. Que tiene la capa. Poderlo pasar por ahí. Y que lo sujete. Como de forma muy natural. Entonces. Son los otros par de manos. Y los últimos. Son los que tienen. El grapple gun. Con el gancho. Esculpido. Ya lo trae esculpido. Entonces. Ya. Ahí depende de nosotros. Si lo queremos poner. Ya sea en la izquierda. O en la derecha. Y hablando de este. Nos trae dos versiones. Del gancho. Una corta. En donde todavía no lo va a disparar. O está a punto de dispararlo. Esta es de plástico. Pero la parte. Esta es un. Un alambre. Es metálico. Y una. En donde ya está. Disparándolo. Entonces. Igual. Se mete en el orificio. Que tenemos ahí. Y da una ilusión. Bastante. Bastante padre. Aquí. Bueno. Se aseguraron. De que siempre estuviera. En posición recta. No estuviera. Con el material. Que escogieron. Que no fuera un plástico. Que se fuera a deformar. Entonces. Bastante acertada. La decisión. Que tomó aquí. Médico. Entonces. Son los accesorios. Que nos incluyen. Este Batman. Y bueno. La base también. La base. Genérica. De Mafex. Que nos incluyen. Una con pinza grande. Creo que para Batman. Hubiera sido una. Mejor. Una con pinza pequeña. Pero creo que hace mucho. No incluyen. Las pinzas pequeñas. En sus bases. Entonces. Estos son los accesorios. Que nos incluyeron. Con el Batman Hush. Ya habiendo visto. Los accesorios. Ahora vamos a ver. La figura en cuestión. De detalle. De esculpido. Aplicaciones de pintura. Y articulaciones. Y bueno. Pues la figura. Está bastante bien esculpida. Como les había comentado. Con la cabeza. Anterior de Batman. Tiene esculpida. La cuestión de las orejas. En donde se ve. Que es una cabeza humana. Dentro de una capucha. De tela. De material flexible. Entonces. La cabeza. La cara. También está bastante bien esculpida. Con las arrugas. En la cara. En la máscara. El ceño funcido. Esto se ve bastante bien. Como les comento. Aunque es la. Esta cabeza. Es la neutral. Si tienes. Esa expresión. Como de enojo. De estar observando algo. Entonces la cabeza. Está bastante bien esculpida. Respetando 100%. El diseño de Jim Lee. El arte de Jim Lee. El escudo. El murciélago en el pecho. También está esculpido. No solamente está pintado. Está bastante bien pintado. No hay alguna falla. Bastante. Bastante mayor. Entonces se ve bastante. Bastante bien. El cinturón. También. Muy bien esculpido. Con algunas arrugas. Con algunos pliegues. En el cinturón. No es un amarillo. Pálido. No es un amarillo plano. Tiene ahí bastante. Quizá en el video no se ve. Pero en persona se ve mucho mejor. Se ven ahí. Los detalles de deslavado. En toda la pintura. En toda la figura. En realidad. La musculatura. Aunque muchos dicen. Que basados. Basándose en el arte de Jim Lee. Debe haber sido un poquito. Más robusto. Por mí no tengo ningún problema. Creo que depende del arte de Jim Lee. Puede también variar la cuestión de la musculatura. Por mí está bastante bien. Este cuerpo que escogieron. No es un cuerpo reutilizado. Es un cuerpo especialmente para Batman. También por ahí vi muchos comentarios. Que era el cuerpo de Cíclope. No. Es totalmente diferente. Aunque las proporciones son exactamente las mismas. Pero con Batman no se quejaron. Entonces el cuerpo es totalmente diferente. Es un nuevo esculpido. También en cuestión de esculpido. La cuestión esta de las puntas en los guantes. También bastante bien esculpidas. Son de un plástico más flexible que el resto. Entonces no hay riesgo de poder romperlas. Y como les comento. La parte de los. Todo está esculpido. La parte de los guantes. La parte de las botas. La separación está esculpida. No solamente es pintura. Y la pintura está bastante bien aplicada. Tiene también arrugas y pliegues a través de todo el cuerpo. En donde estarían las arrugas y pliegues de un traje de material flexible. Entonces está bastante bien esculpido. Y parte también de lo que más me gustó de la figura. Es la aplicación de pintura. Toda la figura tiene ese deslavado. En donde se hace muy bonita la transición entre el color base y las sombras. En la parte gris y en la parte azul. Tiene ese deslavado. Ese sombreado bastante padre. Se ve cómo ejecutaron la aplicación de pintura en este Batman. La capa es otro de los accesorios. También como les comentaba. Yo tenía miedo de que fuera muy estorbosa. Muy engorrosa. No, estorbosa no. Engorrosa. Es la mejor palabra. De poder manipularlo. Pero no hay ningún problema. En realidad es parte de la diversión de la figura. Y también tenía miedo del material que utilizarían. Pero es un material bastante... Se siente bastante suave. No sé cuál sea la palabra. Pero se siente bien el material de la capa. Entonces, ese es en cuestión de pintura y esculpido. Como les comento, impecable la figura. En cuestión de articulación. Pues es parte de lo que ya nos tiene acostumbrado Mafex. El esquema de articulación. Ahora aplicado en Batman. Y pues eso nos va a permitir hacer las poses. Casi cualquier pose que queramos hacer nosotros. La cabeza está en una doble articulación. Articulación en la parte superior y en la parte inferior del cuello. Que nos va a permitir poder subir su cabeza hasta ahí. Bastante bien. La paga hacia atrás con la combinación de las dos. Totalmente hacia abajo. 3.60, claro. La parte de los brazos. Girar sin problema. Está la articulación de mariposa que le llaman. En donde puede hacer el brazo hasta adelante. Ahí. Y hasta atrás. Ahí. Podemos tener la pica y la articulación hasta atrás. El bíceps. La doble articulación en el codo. Cortando las muñecas tanto como las muñecas como los tobillos en los pernos articulados. En donde dependiendo de cómo tengamos orientado el perno vamos a poder orientar la pieza. Corte en el pecho. En el diafragma. En la cintura. Con las dos articulaciones combinadas. Pues podemos hacer que prácticamente se siente. Por ahí hay un batimóvil de Spin Masters. Que los gringos están ocupando mucho para los Batman tipo cómic. Yo lo he visto por acá pero no lo he comprado. A lo mejor lo compro para poder poner a este Batman. Las piernas. Arriba hasta ahí. Hacia atrás hasta ahí. Abertura hasta ahí. Girar en la parte del muslo. La pierna. Más de los 90 grados. Y como les comentaba el tobillo dependiendo de qué sentido se le dé a la articulación. Pues nos va a poder hacer el giro. Y en la parte del empeine. Entonces la articulación bastante acorde con lo que nos tiene acostumbrado Mafex. Pero como les comento muy bien aplicada. Y en este Batman pues va a lucir mucho. La capa es otra articulación. La voy a contar como una articulación. Tienen alambres a través de los extremos. El extremo izquierdo y el extremo derecho. Y tiene otro alambre en las partes. No en la parte del medio. Pero si digamos intermedia. Como digo al cuarto a lo mejor. Tiene otro alambre. Aquí a lo mejor y es parte de lo que me hubiera gustado. No lo hicieron pero bueno. No se pierde mucho. Que hubiera tenido un alambre a través de la mitad. Para que la capa pudiera sostenerse con mayor facilidad. Cuando se hacen las posiciones de vuelo. Entonces a lo mejor un alambre en la parte del medio. Hubiera ayudado a la posibilidad mayor de la capa. Pero aún así es bastante divertido poder poseer la capa. Creo que es uno de los puntos fuertes y puntos extras que tiene esta figura de Batman. En cuestión de articulación. Ahora vamos a ver una comparativa. Una rápida comparativa. De tamaños con otras figuras de otras líneas. Y algunas mezclas de cuerpos y cabezas. Y aquí lo que les comentaba. La cabeza de Bruce Wayne no me gusta mucho como para posarla con el cuerpo de Batman. Aquí le estoy utilizando el cuerpo de Kingsman. El de Galahad. Es Mafex también. Entonces creo que si lo llegara a posar como Bruce Wayne. Lo posaría de esta manera. Si hay una diferencia en tonos de piel. Entre Bruce Wayne y el Kingsman. Pero pues ahí a lo mejor estoy utilizando el cuello del Kingsman. No estoy utilizando el cuello de Bruce Wayne. Que nos den incluido. Hay que hacerle algunas modificaciones. Ya sea al peg o al agujero. Para que embonen en su totalidad. Entonces así es solamente para mostrarles como se vería con el cuerpo de Kingsman. Que finalmente lo que les comentaba. No me gusta mucho como se ve la expresión que le dieron a Bruce Wayne. Ahora otras comparativas de tamaño. Con otros Batman tipo cómic. Tengo como les comentaba. Yo tengo poquitos tipo cómic. Este Batman de Mattel. Me parece que es de Mattel. Era uno de mis favoritos. Por el esculpido. Por la articulación. Ni hablar porque es bastante básica. Pero por cuestión de esculpido me gustaba mucho este Batman. O me gusta mucho todavía este Batman. Entonces es uno de mis favoritos. Ahí por si tienen este Batman. Para que se den una mejor idea. Del tamaño de este Batman. Otro Batman tipo cómic que tengo por aquí. Es este. Este me parece que salió para la serie de Young Justice. Si no estoy mal. Entonces igual. El tamaño. Un poquito más alto del de Mattel. Este tiene las articulaciones clásicas. Que utilizaba en ese entonces Mattel. Para las figuras de bici. Entonces ahí solamente una comparativa rápida de tamaños. Y ya por último. Una comparativa pues con lo más popular. En Marvel Legends. Si se pueden. Si se puede apreciar prácticamente del mismo tamaño. Entonces estas figuras como siempre. Las de Maifex son escala 1 a 12. Y se pueden llegar a integrar con algún otro display. De alguna otra compañía. Entonces ahí. Y bueno. Hasta aquí la revisión de este Batman de Maifex. La versión de Hodge. La versión basada en el arte de Jim Lee. Como les comenté desde el inicio. La figura me encantó. Creo que es la mejor figura que se ha hecho de Batman en esta escala. Ya sea tipo cómic. Ya sea tipo película. Yo tengo poquitos tipo cómic. Pero definitivamente siento que es la mejor que tengo. La capa le da mucha espectacularidad. Como comentaba también al inicio. Tenía un poquito de miedo de que la capa fuera un poquito engorrosa. Pero ya jugando con ella. Es uno de los puntos más fuertes de la figura. Me gustó. Es bastante divertido poder jugar con la capa. Los accesorios. Creo que están bastante, bastante bien. Suficientes para representar cualquier escena del cómic. O cualquier escena que podamos imaginar nosotros. Ahora que se viene el Superman. Seguramente se van a ver bastante bien y espectacular los dos juntos. Entonces es una figura muy recomendable para cualquier fan de Batman. Y hasta, iría un poquito más lejos. Hasta cualquier fan de figuras de acción. Este Batman creo que no debería de faltar en su colección. Si nada más quieren tener un Batman. Este es el bueno. Este es el que deberían de tratar de conseguir. No es especialmente difícil de conseguir. Creo que todavía está disponible en la mayoría de las tiendas. Su precio. Bueno, pues su precio está alrededor de los 65 dólares. Más envío. Más impuestos. Si llegan a tener que pagar impuestos e envío. Entonces no es una figura que. Pues sí, es un poquito más del doble que una figura de producción en masa. No sé cómo llamarla. Pero vale cada centavo. Vale cada peso que pudieran llegar a pagar por esta figura. Entonces, como les comento. Para mí es la mejor figura que ha salido este año. Todavía faltan algunos lanzamientos en lo que resta del año. Estos cuatro meses que nos queda de año. Entonces, pues vamos a esperar. Pero por el momento. Hoy. En principios de septiembre. Definitivamente la mejor figura que ha salido este año. Entonces, bastante recomendable. Y bueno, pues hasta aquí la revisión. Espero que el video les haya parecido de alguna manera útil, informativo, divertido. Si es así, regálenos un like. Déjenos saber qué es lo que piensan de la figura en la caja de comentarios. Síganos en nuestras plataformas. En Facebook y en YouTube. En nuestro podcast. Que lo estamos tratando de volver a hacer cada dos semanas. Y sin más por el momento. Me despido. Mi nombre es Medias. Helmachios. Gracias. Gracias. Gracias.